¿Qué es el programa de la Rioja y los Cinco Sentidos? Se ha organizado una actividad troncal y transversal a todos los meses y que hemos venido llamando la Noche Capital, que pretende ser un nuevo show de catas maridadas y vinculado a cada sentido correspondiente a cada mes. La Noche Capital, que hace alusión también a su horario de inicio, que será a las ocho y media de la tarde, va a ser un encuentro entre vino, arte y gastronomía y pensado, como no, para ser una velada dinámica y entretenida como no puede ser de otra forma. Fue ayer, precisamente el día que se cerró la fecha de inscripción de los establecimientos. Quiero indicar que en esta edición se han presentado 92 establecimientos de 25 municipios distribuidos por toda la geografía riojana. Incrementamos en el número de establecimientos y de municipios participantes con respecto al año anterior, que fueron 89 bares de 19 localidades. En este sentido, también indicar que objetivo cumplido, que teníamos de intentar subir en altura este concurso de micro gastronomía de pinchos. Yo creo que lo subiremos en altura de calidad, pero también en altura orográfica, porque se han inscrito ocho municipios de la Sierra Riojana.